El Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván se encuentra ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Cardel Chachalacas, a 30 kilómetros del puerto de Veracruz y a 75 kilómetros de la capital Jalapa. Somos el primer tecnológico agropecuario en el estado de Veracruz. El ITUC es un tecnológico de educación superior que ofrecemos cinco carreras, ingeniería en agronomía, licenciatura en administración, ingeniería en industrias alimentarias, ingeniería en gestión empresarial y licenciatura en biología, siendo una de las tres instituciones que la ofrecen en el estado. Contamos con más de 60 docentes de alto nivel, certificados, entre ellos con reconocimientos en perfil deseable y sistema nacional de investigadores. Nuestra infraestructura se establece en más de 61 hectáreas en donde encontrarás aulas equipadas y climatizadas, taller de industrias alimentarias, laboratorios con alta tecnología, maquinaria y equipo agrícola, posta pecuaria, salas de cómputo, centro de información, cafetería, auditorio, taller de alimentos balanceados, granja de conejos, escenarios de aprendizaje agroindustriales y de biodiversidad y más de 18 diferentes cultivos agrícolas establecidos. Como parte de tu formación integral puedes realizar actividades de charrería, danza, artes plásticas, lectura en voz, banda de guerra y actividades deportivas. Al ser parte del ITUG tendrás acceso a becas estatales y federales, seguro de accidentes, seguridad social y movilidad académica con todas las instituciones pertenecientes al Tecnológico Nacional de México. Desarrollarás proyectos y actividades con los aliados estratégicos del ITUG, como empresas, instituciones gubernamentales, organizaciones civiles e industrias. Para mayor información visita nuestra página institucional, redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Todos somos Tecnem, nuestro esfuerzo es progreso. Tecnem, nuestro esfuerzo es progreso.